Nuestro amor sufrió de daños que surgieron de ambas partes Daños que no superamos y que son irreparables Y a todos nos perdonemos ¡Viva esa guitarra! ¡Y esa mejor manera! ¡Que yo le pongo el sentimiento! ¡Que yo le pongo el corazón! ¡Viva esa guitarra! Me han hecho la invitación para que en este programa Me defienda como dama en frente de este varón Y en esta improvisación quiero escuchar su renombre Sin que esto les asombre Probaré que la mujer muchas veces suele ser Más valiente que los hombres ¡Viva muchachos! ¡Arriba la guitarra! ¡Viva! ¡A la hora de querer, Daira! ¡A la hora de querer! El hombre se entrega todo Se apasiona y de este modo ama más que la mujer Nos matamos por doquier Nos matamos por doquier Y lo hacemos en su nombre Dando así aunque tú te asombres La vida que solo es una Y yo no he visto a ninguna Que se mate por un hombre ¡Viva la guitarra! ¡Viva la guitarra! ¡Que somos coroneras! ¡Todo porque son cobardes! ¡Ay, ay, ay! Y no expresan los sentimientos Del hombre somos amigas Muchas veces consejera Cuando lo amamos de vera Por él brindamos la vida Si no somos comprendidas Y según mi parecer No importa, importa el querer Se lo digo y no se asombre Que detrás de un buen hombre Hay una buena mujer ¡A la hora de querer! ¡Hembras maduras o nuevas! Hembras maduras o nuevas Casi como drogas son Porque causan la adicción En todo aquel que las prueba Son la réplica de Eva Son la costilla de Adán Son las diosas del Don Juan Son flores de aire a moreno Pero son como los frenos Me avisan cuando se van Sentimientos Bien merecido se lo tienen Hay damas emprendedoras Que en todo campo han triunfado, pues se han caracterizado por ser muy trabajadoras Y a aquella fuerza opresora del machismo le diremos que jamás claudicaremos Pues si aquí me ven cantando, tan solo estoy demostrando que las mujeres podemos Todos nacimos de una, Daira, todos nacimos de una mujer que un día nos dio a luz Una es madre de Jesús, que es pura como ninguna, se parecen a la luna Que irradian la simpatía, motivan a la poesía, son un preciado tesoro, yo las quiero y las adoro Mujeres del alma mía